Se está ya llevando a cabo la investigación, ya se detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugazos, ya hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes penales. Sí, 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 pero no sólo es combustible, es secuestro y homicidios.